Participante número 2 Desde Barcelona Representando España Monse Calalú DJ que se prenda fuego a la carima Que difícil es tener A mí yo tengo un amor De la cual pasión Vive juntos que yo En el parecer Amándote Haciéndote el alma Amándote Haciéndote el alma ¡Yuscar sabe algo! ¡Yuscar sabe algo! ¡Yuscar sabe algo! ¡Aто que tanto es que yo Yuscar sabe algo! ¡Yuscar sabe algo! ¡Gracias! Participante número 2, desde Barcelona, representando España, Montse Galarú.